Imposible Se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra y se pase Más y más yo me acuerdo de ti Y después el sepulcro no descubrá Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma es vivido Con amor, con ternura y con fe Y después el sepulcro no descubrá Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma es vivido Con amor, con ternura y con fe Todavía desde ahí te amaré 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 Gracias por ver el video.